Ese tuvo conocimiento de parte de los síndicos que el trabajador viverista José Miguel Pérez López no se encontraba en su lugar de trabajo. Conocimiento de entrega de diarios del señor Óscar Emilio Ixep Cortés, el presentante del programa Enfermilla Progresa, al local 5-24, la Universidad de Pazú, de parte del señor Carlos Argueta López. También se hubo la administración de los trabajadores, la administración de los trabajadores María Estela Pantay Sincar, Nilsa Rufina Ocumque y Santos Omsir, al cargo que ocupaba. Algunas gestiones municipales. Reunión de alcaldes del departamento de Chimalconana, la cual se ha encontrado como secretario de la asociación de Azumuch y de la Manca Chiquel. También se han tenido capacitaciones por parte de la Asamblea Nacional de Alcaldes ANAM en la Ciudad del Capital. Participación de la Asamblea Nacional de Alcaldes ANAM para elegir a la nueva directiva. También se tuvo reuniones con el presidente de la República, promovido por la Asamblea Nacional de Alcaldes ANAM, con el objeto de escuchar el compromiso, apoyo y respaldo a las municipalidades. Se han tenido reuniones con el señor diputado Alfredo Coctí para ver temas específicos, tales como solicitar el acuerdo total para la gestión de proyectos de las diferentes dependencias del Estado. Se ha tenido proyección de la carretera de Pachumatecpán, continuación de la carretera de Shatzan Bajo Agodines, conclusión de carretera del sitio Apachimulín, construcción de aulas en establecimientos simpativos en las comunidades. Se ha tenido coordinación de algunos proyectos de beneficio para la familia perjudicadas en Shatzan Alto y Shatzan Bajo, y como también la gestión de pupitres para algunos establecimientos. ¡Gracias!